Nocturno, una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en la que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado lentamente contra mi ceñida toda muda y pálida, como siempre sentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de las sendas se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma, llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde vuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oía los ladridos de los perros en la luna, a la luna pálida y el chillido de las ranas, sentí frío, era el frío que tenía en el alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras nivias de las monturias sábanas, era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras que se buscan y se juntan en la noche de negruras y de lágrimas.